Ya con las obras bastante avanzadas aquí en el Salón Parroquial. Gracias a Dios sí, vamos avanzando a la colaboración de todo el pueblo, de todas estas chicas que empujan una barbaridad, las que nos permiten hacer cada cena, ellas hacen su entrega generosa y gracias a ese aporte el más importante. Cuéntenos a qué van a estar destinados estos salones y cuántos son los que se están realizando. Bueno, son cuatro salones no tan grandes, de 4 por 4 metros y uno sí que es de 8 metros por 4 de ancho, que es uno más grande. Son cinco salones y para multiuso, fundamentalmente la catequesis, que nos tenemos que acomodar muchos turnos al hacer grupos chicos, pero después para cualquier uso, para todo uso parroquial y a veces también lo hemos prestado para cualquier institución que lo necesite. ¿En qué etapa va de los salones? Bien, estamos medio en las últimas etapas. Está todo preparado como pudieron ver o van a ver para poner la espuma de polioritano que impermeabiliza y hace térmico para el calor y el frío y bueno, falta el cielo raso, pero se puede usar sin el cielo raso y la parte eléctrica que es un poquito. Así que casi, casi ya estamos en la última etapa, pero con mucha plata que tenemos que pagar, ¿no? Tampoco no es que está la última etapa para terminarlo, pero estamos debiendo a cada santo una vela, algunos dos y otros tres. Vamos a comenzar dentro de poquito a hacer para todas las empresas, negocios, que quieran colaborar, les pedimos lo que hacemos todos los años en las fiestas patronales, las adhesiones, que los invitamos a que nos acompañen. Las obras están y además de todo el funcionamiento cotidiano de la parroquia, ¿no? Que lleva a su costo como cualquier institución. Y bueno, también acercándose y fundamentalmente acompañándonos con la cena. No somos de pedir mucho dinero ni hacer muchas rifas, salvo la única en el año que es para poder mantener la estructura, ¿no? Pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos el teléfono, pagamos la obra social, pagamos, es decir, todos los gastos que tiene una casa de familia también lo tenemos, y no estamos exentos. Entonces la rifa nos ayuda a llevar todo delante eso y acompañándonos con la cena. Cada cena nos da un beneficio muy lindo, muy grande, que es lo que nos empuja y pudimos hacer toda la obra de la capilla, toda esta obra y algunas que seguimos haciendo, el haber pintado el templo, es decir, son muchas cosas juntas y gracias a cada cena y a los que vienen a acompañarnos, que les agradezco, los valoramos y que nos sigan acompañando este servicio que nosotros le brindamos y yo también. Gladys, ¿en el grupo también de colaboradoras? Sí, sí, como siempre, gracias a Dios, me encanta hacerlo y tenemos un grupo maravilloso, que siempre estamos todas juntas, ya sabemos qué tenemos que hacer cada una, es un grupo muy unido que realmente da gusto trabajar juntas. Dentro de este grupo si hay gente que quiere sumarse, colaborar, ¿cómo tiene que hacer? ¿Con quiénes se tienen que contactar? Directamente que vengan a la capilla, nosotros trabajamos siempre viernes y sábado, que se acerquen y encantados que nos vengan a ayudar.